Buenas noches, vamos a estar abriendo, llegó 5 packs, Zelo packs, Ramón todavía ahí viene tuya, eso ya viene la semana que viene Pero ordené esos, cada uno creo que salió en 25, creo que igual como 25 dólares esos, cada uno en eBay Y pues vamos a abrirlos a ver que nos contenga, el bonus pack Primera carta, Aaron Holliday Robin Lopez Kyle Kuzma Bogdan Bogdanovich Michelle Robinson Fred Van Vliet Marcus Mora Sr Carta de Novato, Grant Williams Jalen Lequeu Y Silver Dwight Powell Andre Drummond Verde Y We Got Next RJ Barrett Yo creo que de todos los Zelo packs que ha abrido, que abrimos en el canal Ese fue el menos significante, yo creo Pues vemos porque ese bonus pack vino con eso, a lo mejor lo sacamos un Zion allá Nunca sabemos Ya puedo estar diciendo que es el menos significante y sabe mejor carta en el pack extra Nunca sabe Segundo pack Luke Kennard Spencer DeWiddle DeWid DeWiddy Spencer DeWiddy PJ Tucker Donovan Mitchell Terrence Ross Derek Jones Jr Cartan Novato Isaiah Robey Patrick Beverly Cartan Novato Casey Okupala Silver Prism De Mar de Rosen Y ese es un Silver Hollow Prism Kimball Walker Que son más difíciles todavía a sacar el Hollow Prism Y un Courtside Giannis Antetokounmpo Que me imagino es como un tipo de inserts ¿Cómo vamos en tiempo? Mucho? Cinco minutos? Ok Diez Diez? Ah, vamos con el tercer pack entonces El tercer pack con el mono Ah, ya vamos Ya se, ya se me rompió hasta enfrente Que trato a no romperlo por Pero pues ni modos Así pasa Alright Kevon Looney Bisbark Bamboo Biomba Biombo Ah, Shai Alexander Harry Giles el tercero Dennis Smith Jr Josh Jackson Matias Taibul Cartan Novato Kyle Anderson Un Tribute Dwayne Wade Silver Prism Quinn Cook Blue Prism Courtney Lee Y un Courtside Stephen Curry Ok Ahora vamos con los packs de bonus Que son 3 Prism Laser A ver que los sacamos En eso Primer pack Justin Jackson Dylan Brooks And Brian Forbes Nah, ese pack de plano ya fue el peor pack Que abrimos en el canal Y empezamos peor Todavía el Brian Forbes Ahí estamos repitiendo ya Upsi Como se choca uno cuando a veces pasan Pero pues ni modos Laury Marcaine Marcinnen De'Aaron Fox And Byron Forbes Otra vez Lo mismo Si los sacamos de la tercera vez Ok Lo sacamos Dion Waiters CJ McCollum En Tremont Waters Carta de Novato Pues realmente de esos 3 packs Creo que la primera vez Creo que no sacamos nada Que vamos a mandar A lo mejor el Kemba Walker Kemba Walker Pero los demás No tanto No sacamos mucho Pues ni modos Así es Ese Abriendo Y pues ni modos Sigue el canal Vamos a estar abriendo Los otros 2 packs ahorita Lo subo a otro video Enseguido Gracias por vernos